El sitio digital del cohete a la luna de Horacio Verbisky documentó en forma irrefutable que entre abril y julio de 2019, durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, el ejército argentino realizó siete sesiones operativas en campo de mayo. Las mismas fueron dirigidas por el general Juan Martín Paleo, jefe por entonces de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, con participación de efectivos de ese contingente y de otras unidades del ejército. El informe de Horacio Verbisky revelado este domingo da cuenta de que el gobierno de Macri desplegó un ejercicio militar a gran escala para participar de la invasión, al tiempo que desconoció públicamente al presidente Maduro en el marco de la operación político-mediática liderada por el Grupo de Lima. El operativo Puma fue concebido por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como parte de un plan para invadir Venezuela y deponer o asesinar a su presidente constitucional Nicolás Maduro para apoyar un golpe de estado y entronizar a Juan Guaidó, el llamado presidente encargado reconocido por Washington. El plan contemplaba la penetración de tropas argentinas a Venezuela desde Colombia. En los documentos publicados por Verbisky, el general Paleo hizo suya la teoría del Pentágono y del Comando Sur de combatir al narcotráfico y a gobiernos que abren la región a Rusia, China o Irán, un objetivo que perseguía entonces Trump y ahora Joseph Biden. Los firmantes de la declaración que repudia totalmente este operativo Puma reclaman la baja inmediata del general Juan Martín Paleo del servicio activo y piden que se le abra una investigación con una denuncia penal. En respuesta a esta demanda, el ministro de Defensa de Argentina, Jorge Tayana, informó que investigará exhaustivamente todas las acciones relacionadas con el ejercicio militar planificado contra Venezuela durante la gestión del expresidente argentino, Mauricio Macri. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tassé. Gracias.